Buenos días, que son noticias señora, ya nos colocamos los guantes para poder cocinar con usted. ¿Qué le parece si preparamos algo delicioso y aprendemos juntas? Y es que ya está nuestra chefcita Gabriela Valiente con nosotros, a quien le damos la más cordial bienvenida. Chefcita, ¿cómo amaneciste? Bien, gracias. Guapa como siempre. Gracias. Qué bueno, mira, estoy contenta que vamos a aprender algo nuevo, me llama la atención todo lo que trajiste, cuéntame. Hoy vamos a hacer unos bites de canela, es una opción súper rápida, súper fácil, la podemos usar para desayunos, para mandarlas a naronchera, o la verdad es que un bocadito dulce siempre cae bien, ¿verdad? Bueno, perfecto, yo me puse mi delantal para que podamos cocinar juntas, entonces ahora dime, vamos a leer los ingredientes, ¿te parece? Ok, me parece. Bites de encanelado, señora bonita, por favor agarre su lapicero, tómele fotografía si usted quiere, bueno, aquí están los ingredientes, un huevo, un octavo de taza de leche, un cuarto de taza de azúcar, media cucharadita de canela, tres cucharadas de mantequilla, una pizca de sal y cuatro rodajas de pan saborizado. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, esta es la mezcla principal, es como una mezcla como de tostadas a la francesa más o menos, entonces acá tengo azúcar, le voy a agregar el huevo. Ah, el huevo le echamos al azúcar. Sí. Muy bien, ahí está el huevo, ahí estamos. Y le vamos a poner la leche. Ok. Mira, esto me parece como tostadas a la francesa, ¿podrías hacerse sin el huevo, verdad? Sí, pero a la hora que lo pongamos a dorar no va a quedar muy doradito, entonces... ¿El huevito es lo que hace que se dore? Sí, yo creo que el huevo sí es importante. O lo que podemos hacer es ponerle bastante mantequilla a la hora que lo vamos a poner a dorar y tal vez si nos dure un poquito, pero yo les recomiendo no quitarles el huevo. Ok. Pues aquí ya tengo el sartén con mantequilla. Muy bien. Lo que hice fue cortar el pan, la verdad es que les puse pan saborizado porque lo que ustedes tengan, encuentren, yo hoy traje vainilla, lo partí en cuadritos, pero pueden ponerle chocolate, pueden ponerle lo que tengan, de naranja, de almendra, incluso lo pueden hacer ustedes. Mira, y otra cosa que teníamos que tener en cuenta es, por ejemplo, a la hora de no tener este pan saborizado podemos utilizar pan sándwich, ¿cierto? Sí, podríamos utilizar pan sándwich, la verdad, yo para hacerlo algo diferente, con algo que queda súper rico, también es con pan de banano, queda bien, bien rico, tiene una textura bien bonita, entonces acá lo que tengo es la mantequilla que ya está súper caliente. Sí, lo vamos a pasar de este lado, claro. Y lo que voy a hacer es pasar nuestros panitos por la mezcla. Ok. Mmm, mira. Bueno, ¿y los guantes para qué son, mi chefcita? Los guantes es para el final, porque vamos a tener que pasar... Ah, me tienes tranquila, entonces aquí me tienen quietecita. Vamos a tener que pasar los panitos por azúcar y canela. Ah, muy bien. Bueno, vamos a entonces... Que eso es lo que da, toque diferente. A contarle a usted cómo está entonces lo de los bites de encanelado. Bueno, si se da cuenta, señora bonita, lo que se hizo fue en un bowl, se puso el azúcar con un huevo y la leche. Todo esto se mezcló y esto sirve para sumergir el pan. No debe estar muy empapado, ¿verdad, chefcita? No, se nos va a guardar mucho y se nos puede formar, se nos puedes hacer, entonces solo medio... Solo medio pasadito para que quede untadito. Y después ya lo ponemos con margarina en el sartén y que empiece a dorarse por todo el alrededor. Si quieres, ¿me puedes ayudar a darle vuelta con...? Claro. ¿Dónde está? Te voy a dar la carapita. Me voy a pasar por acá, porque no está. Aquí está. Vamos a empezar a dar la vuelta para que no se queme. Huele delicioso, aparte de... Sí, y después lo que vamos a hacer es pasarlo por azúcar y canela. Eso también le da un sabor diferente. Le podrían agregar cocoa, si quieren como que darle también otro toque. Ahí pueden jugar con eso. La verdad, como les digo, por eso les puse solo pan saborizado, porque lo pueden hacer con cualquier pan que tengan en casa. Incluso con pan dulce, creo que sería buena opción. Sí, creo que quedaría rico. Yo lo he hecho con sándwiches, he de confesarte, con pan de sabores. Nunca lo había hecho, pero me ama mucho la atención, ha de quedar delicioso. Sí, queda más rico, la verdad, como que tiene más sabor y por eso, si se dan cuenta en la receta, tiene bien poquita azúcar. Perfecto. La receta, de hecho, fíjate, aparece en este momento en pantalla. Si quieres, la volvemos a leer, Chefsita, mientras tú sigas colocando el panito por acá. Vamos a leer entonces esta receta que sin duda le va a encantar a sus hijos, a la persona que usted quiere. Son bites de encanelado y bueno, necesitamos un huevo, un octavo de taza de leche, un cuarto de taza de azúcar, también necesitamos media cucharadita de canela, tres cucharadas de mantequilla, una pizca de sal y cuatro rodajas de pan saborizado. Esta es la receta del día, miren, va a estar deliciosa. Ya el set huele riquísimo, por cierto. Ahorita que mencionaste los ingredientes, algo bien importante, que yo lo había puesto junto al azúcar, es la pizca de sal. Como que la pizca de sal en las cosas dulces siempre tiene que estar presente porque va a ser lo que resalte el sabor dulce. Queda delicioso. Entonces, siempre hay que agregarle esa pizca de sal, igual los pasteles, a cualquier preparación dulce que vayamos a hacer en casa, la verdad, la pizca de sal ayuda un montón a resaltar los sabores, entonces le da un muy buen toque. Espérate, ¿ya hay alguna? No, ¿verdad? Ya, yo siento que ya, mira, porque si no se van a quemar. ¿Cómo te gustan? ¿Doraditos de todas las? Bien doraditos, ajá. Ah, bueno. Y esto de lo doradito es al gusto de la persona, ¿no? Es al gusto, aunque sí les recomiendo que quede bien, bien como doradito. Por el huevo. Doradito, exacto. Uno por el huevo, que se tiene que cocer, pero va a llegar a la temperatura más rápido por ser tan pequeño, pero también a la hora de la hora para que no nos queden tan aguados, porque como lo tenemos que pasar por azúcar y tenerla al final, tiene que ser algo consistente para que no se nos vaya a deshacer el panito en el azúcar y la canela. Ok. Igual la margarina, usen realmente lo que necesiten. No mucho. Sí, no mucho, pero para que no se nos vayan a pegar. Ok. Si quieres, ¿me pones los que están por acá? Vale. Vamos a sacar ya de una vez, estamos sacando del sartén los panecillos que ya quedaron doraditos. Le voy a mostrar uno a la cámara para que usted vea cómo quedaron. Aquí está la cámara tres. Aquí está. Aquí. Bueno, pero mientras vamos a ir a una pausa, porque después vamos a terminar este proceso de elaboración de estos bites de canela, que sin duda van a estar deliciosos. Así es de que, por favor, prepárense. Ya volvemos. Tenemos unos bites de canela deliciosos. ¿Quieres saber cómo quedan? No cambien, ya volvemos. Ocho de la mañana con cuarenta y un minutos. Me lo voy a comer, no me lo como. No, no me lo voy a comer. Bueno, estos bites, usted los puede preparar, están deliciosísimos. Y bueno, lo que hicimos, le vamos a contar el proceso. Pero mientras, vamos a ver rápidamente una vez más los ingredientes, por si usted se lo perdió, para que le tome una fotografía de inmediato. Ahí está. Bites de encanelado, un huevo, un octavo de taza de leche, un cuarto de taza de azúcar, media cucharadita de canela, tres cucharadas de mantequilla, una pizca de sal y cuatro rodajas de pan saborizadas. Chefsita, rápidamente el procedimiento para que lo podamos hacer en casa. Bueno, lo que vamos a hacer es que yo el pan, como les decía, pueden usar cualquier pan de sabor que tenga en su casa, mayalenas, pasteles o lo que quieran, de cualquier sabor. Yo este es de vainilla, lo partí en cuadritos chiquitos. Luego vamos a combinar la mitad del azúcar, un huevo y la leche. Lo vamos a mezclar con un fuete. Pasamos los panitos por la mezcla. Ahora realmente no los tenemos que dejar ahí mucho tiempo, solo pasarlos rápido. Los cocinamos en un sartén con la margarina hasta que queden doraditas como estos. Perfecto. Y entonces ya hay el resultado final que es azúcar y canela. Por eso me tienes con guantes desde que empezamos. ¿Qué vamos a hacer? Pero susciste antes. ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces era la mitad, el resto de azúcar que en la receta solo usamos la mitad. Lo combiné con una cucharadita de canela. Y lo que vamos a hacer es, mejor si los pueden dejar enfriar un poquito acá como nosotros, para que no se les vaya a derretir el azúcar a la hora de echarlo. Ah, tiene que ser frío entonces. Un poquito, porque si está muy muy caliente lo que va a pasar es que el azúcar se va a... Y aparte se pega más, ¿verdad? Sí, se va a adherir. Ah, miren qué bonito. Vamos a tratar de ponerlo acá para que ustedes lo vean. Aquí está, miren. Bueno, aquí aparece el bite de canela ya azucarado. Vamos a acercarlo aquí para que ustedes se den cuenta de cómo queda. Delicioso. ¿Y saben que queda riquísimo aparte? Ahí está, ya con el azúcar. ¿Saben que me llama mucho la atención? Que esto hasta puede ser de repente en una tarde de películas con sus pequeños. Puede de repente también usted cocinar con ellos o se lo manda al colegio, ¿verdad? Exacto. Como les decía, pueden ir jugando con los ingredientes. Ahorita yo lo hice con azúcar y canela, pero podríamos echarle cocoa. Aquí están discutiendo y conversamos con Nutella o cajeta, tal vez sería buena opción. Lo que sí me gusta a mí es que no se pegue tanto el azúcar y la canela, porque como el pan ya es dulce y todavía la mezcla tenía azúcar. Más el azúcar no queremos que quede muy empalagoso, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que hay que dejarlo neutro. Muy bien, entonces ahí está. Estos bites de canela están deliciosísimos, señora bonita. Recuerde, también puede utilizar pan sándwich o si de repente le quedó panito de un día anterior, puede utilizarse también, ¿verdad? Sí, podría utilizarse pan dulce, como les digo, lo que tengan en casa. Siempre es de que busquen como que soluciones o alternativas a lo que tengan en casa. Terminamos, Chipsita. Ahí estamos. Qué rico. Ahora me los puedo llevar a comer. Sí. Muy bien, ahí están entonces estos deliciosos bites de canela. Aquí están en cámara para que usted vea cómo queda el resultado final. Deliciosísimos, sin duda alguna. Y bueno, pues, Chipsita, mil gracias por estar con nosotros. A usted. Nuevamente. ¿Ya me puedo quitar mis webs? Ya, ahora sí ya. Ahí está. 8 de la mañana con 44 minutos, bites de canela, deliciosísimos. Ahí está entonces. Entonces, búsquenos en nuestras redes sociales para poder ver estas deliciosas recetas. Y bueno, ahí está. Gracias, Chipsita. ¿Qué vamos a tener para la próxima vez que nos visites? Para la otra semana vamos a hacer algo salado. Ya aquí hicimos bastantes cosas dulces. Ay, sí, qué rico nos parece. Y aparte de esta hora de la mañana ya tenemos mucha hambre, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, señora. Esperamos que usted haya cocinado riquísimo. Recuerde, una vez más, que estos bites usted los puede realizar con cualquier pan. Los ingresa por la leche. ¿Qué más? Leche, huevo, azúcar y la pizquita de sal. Siempre es como que súper importante la pizquita de sal. Vamos a aprender un poquito. Tú hablabas del utensilio con el que lo mezclabas. ¿Cómo se llama? El fuete. El fuete, pero puede ser un tenedor también. Sí, puede ser un tenedor. Realmente lo que tengan en casa. Igual si lo quieren batir bien, bien, lo pueden hacer con una batidora de mano. Pues yo creería que con un fuete con un tenor es suficiente. Pero si les gusta como bien batido, a veces como que se empieza a subir el huevo y crea como una capa más gruesa. Entonces, si quieren, lo pueden batir. No hay ningún problema. Perfecto. Bueno, mi chefcita. Entonces, ya terminamos de cocinar por este día. 8.45 de la mañana. Tenemos más en Telediario. Al amanecer me quitaré mi delantal. Seguimos con más.